Nació mi poesía Como las madrugadas en mi pueblo Ardiente, pura, sima, que estuosa Mis versos, alegres y libres como el viento Cual astrofugas del firmamento En la noche hermosa Porque el folclor de mi Valledupar Donde el amor nace en mil corazones Se eternizó en el alma del César Y en la alegría de mil acordiones Ya no hay casitas de bareque Se llenó el valle más de luces No venden ya repita, queque Merengue, chiricana y dulce Pero el folclor perdura Como el arhuacó en la serranía Como el río César en los añitos Con sus aguas puras Que bellas melodías Que compone el hombre sin premura Y todos sus amigos murmura Que hermosa y grande es la tierra mía Como te llevo en el alma, Valledupar Como te quiero, mi valle Morenita mía Te invito al festival de mi tierra Y sienta las notas de un acordeón Y entienda Que inmensa es el alma del que canta Y aquel trovador que en serenata Revela su amor Los niños del pueblo no esperan brisa Que le ve su frágil cometa el viento Tan solo esperan el feliz momento De parrandear sus padres le permitan Ya no hay casitas de bareque Se llena el valle más de luces Nos venden yarepita, queque, merengue, chiricana y dulce Amor de mis amores Tú que eres la errante golondrina Deja de ser alma peregrina Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa de acordeones Región laboriosa con mil dones Seguro que aquí te quedarías Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía Ahí, en la tierra mía